Música Bueno María, tengo una persona semi-evanecida en un tubo que se cayó a unos 10 metros porque el tubo se demoronó y está con algún politraumatismo, no habla muy correcto Música Música Suave, suave, suave Música 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tenemos un operero caído Aparentemente está atrapando las cañillas de gas Fue golpeado, caído Y con mucho dolor en el pecho Pierde el conocimiento del habla por la fuga de gas Hay un caño con una fuga de gas Un caño con una fuga de gas Fíjese la cabeza Bueno ¿Cómo estáis? Por la fuga de gas Fue una fuente de gas Fue una fuente En fin ¡Gracias! ¡Fue un poco! ¡Gracias! Tecabemos ¿Ya? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Gracias por ver el video.